Hola, soy el abogado Luis Guerra, abogado experto en inmigración. Tenemos oficinas en el sur de la Florida y tenemos clientes en todos los Estados Unidos y también tomamos casos en el exterior. Hoy, en tu canal de inmigración, vamos a hablar sobre el ajuste de estatus cubano. Para ser elegible al ajuste cubano, usted necesita los siguientes requisitos. Ser natural o ciudadano de Cuba. Haber sido inspeccionado y admitido o haber obtenido un permiso humanitario, un parol, después del 1 de enero de 1959. Estar físicamente presente en Estados Unidos al momento que se presenta el formulario I-485. Ser admisible a Estados Unidos para obtener la residencia permanente o ser elegible para una exención de inadmisibilidad u otra forma de ayuda migratoria. Y merecer el ejercicio favorable de discreción del USCIS. El formulario principal para poder hacer el ajuste de estatus a través del ajuste cubano es el formulario I-485. Este formulario se obtiene en el sitio web de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el USCIS. Pueden buscarlo en el USCIS.gov. Usted puede demostrar que es cubano con un pasaporte cubano o con un documento del registro civil emitido en La Habana. Si usted es cubano pero no nació en Cuba, también puede ser favorecido por la Ley de Ajuste Cubano. Tiene que tener esto pendiente. Usted nació fuera de Cuba pero se convirtió en ciudadano cubano naturalizado y aún usted es un ciudadano cubano. O también si nació fuera de Cuba pero adquirió la ciudadanía cubana bajo la Ley Cubana y usted todavía es un ciudadano cubano. En algunos casos, los familiares de ciudadanos cubanos pueden calificar para la Ley de Ajuste Cubano. Tienen que ser esposos, esposas o hijos menores de 21 años que sean solteros. Los casos son los siguientes. Cuando el familiar cubano tiene un caso pendiente en inmigración, el familiar no cubano también puede solicitar la residencia, mientras el caso está pendiente. Si el ciudadano cubano no ha empezado el trámite de ajuste cubano, el familiar no cubano puede hacer el trámite en conjunto, junto a su familiar. Y finalmente, si el familiar cubano ya obtuvo el beneficio, ya es residente, siempre y cuando el familiar siga siendo residente de los Estados Unidos. El requisito indispensable para los familiares que califiquen para el ajuste cubano, por ejemplo, para los esposos o para los hijos menores de 21 años solteros, es que estén viviendo con el familiar cubano que obtuvo el ajuste de estatus mediante esta ley. Es muy importante probar que la residencia de los familiares, no solo el tiempo cuando se hizo la petición, sino durante todo el tiempo de espera. Los casos de ajuste cubano son revisados con una lupa, porque lamentablemente ha habido mucho fraude y los oficiales de inmigración son bastante fastidiosos cuando ven un caso de ajuste cubano. Una ventaja de obtener el ajuste cubano es que una persona cuando obtiene la residencia, obtiene la residencia por 10 años. No tiene una residencia condicional. Una vez que el familiar que obtuvo su residencia a través del ajuste cubano se convierte en ciudadano estadounidense, ya no puede dar el beneficio a otras personas. Si su familiar ya es ciudadano, usted va a tener que hacer el ajuste de estatus normal, el que hace cualquier persona que no sea cubana. Una de las ventajas de esta ley de ajuste cubano es que el beneficiario no va a necesitar un affidavit of support. Affidavit of support es la declaración de sostenimiento, lo que demuestra que la persona, el beneficiario, no va a ser una carga pública para los Estados Unidos. En los ajustes de estatus normales es un requisito indispensable. Para los ajustes de estatus a través de esta ley de ajuste cubano no es una necesidad. Otra de las ventajas del ajuste cubano es que el familiar residente no tiene que hacer una petición I-130, una petición de residencia. Eso es muy favorable, ya que esto cuesta, cuestan 535 dólares, son los 535 dólares que se va a ahorrar. Si la solicitud de ajuste cubano es negada, no se preocupe, usted todavía tiene un amparo. Puede hacer una moción de reapertura con la oficina de inmigración, puede hacer una moción de reconsideración con la oficina de inmigración, o puede esperar que su caso sea enviado a un juez de inmigración donde todo va a ser reevaluado. Gracias por seguirnos en nuestro canal de inmigración. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Si desean saber un poquito más sobre nosotros, nos pueden seguir en las redes sociales o visitando nuestra página web guerralegal.com. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.